El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el pasado 16 de mayo acompañado por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, la conmemoración del 173 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, celebrada en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, de Valdemoro, en Madrid. Durante el acto se impusieron condecoraciones a miembros de la Guardia Civil, militares y civiles, que se han caracterizado por su compromiso con los valores de la institución. La Guardia Civil se ha sabido adaptar con lealtad a las circunstancias y cambios históricos que se han ido produciendo, cumpliendo de forma brillante con sus cometidos en todo momento dentro y fuera de nuestras fronteras. La Guardia Civil nació en una España que la necesitaba y con el paso de los años ha terminado por convertirse en una realidad imprescindible, porque ya forma parte del patrimonio sentimental de todos los españoles. Instituto Gloria a ti, por tu error quiero vivir, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la Guardia Civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.